Mis clientes, compadre Villa Foresta Me acabas de pedir reírte Treinta van para el obrero Es el de los que nos lleva Lo que te va a desreborrar Mi experiencia es demasiada La mayoría de mis clientes Son con parte de mi cámara Mi puerto va a hacer dinero Buena, 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 mala Y van, no